Hola chicos, hoy estaremos hablando de Baudats Bio, cantidad de empleados de Baudats Bio 17 Código de Baudats Bio BXRX, precio de inversión de BXRX es ahora de 0.31 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Baudats Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información